Trascendió ayer, pero sucedió hace alrededor de tres semanas. Un hecho aberrante, espantoso, que se dio en la avenida General Paz y Juan Bautista Alverdi, debajo de la General Paz, debajo de uno de los puentes. Dos personas en un auto, movilizadas en un auto, una de ellas se baja, se aproxima al lugar donde estaban durmiendo dos personas en situación de calle, los rocía con nafta y les prende fuego. Y yo quería reflexionar un poquito acerca de este hecho, de este episodio, y prender la luz de alarma y las sirenas de alarma entre todas y todos nosotros, porque uno puede tomar este hecho como un hecho aislado, y la verdad es que no se trata solamente de dos loquitos que sí lo son, aparte de todo lo que usted quiera decir y opinar. Lo preocupante, lo alarmante, y sobre lo que hay que estar muy atentos, es sobre el estímulo que reciben personajes como estos para hacer lo que hacen. Y acá la responsabilidad es directa de este gobierno. Hay un modelo cultural, social, filosófico, si usted quiere, que emana del accionar de este gobierno y de los medios de comunicación que lo avalan y de quienes sustentan sus ideas, que generan el estímulo para que pasen estas cosas. Las estimula cuando avala la doctrina Chocobar, las estimula cuando avala que se desate una persecución ilegal sobre una persona y esté meses desaparecida y después digan que se murió ahogado, las estimula cuando avala y premia a miembros de fuerzas de seguridad que disparan cobardes, salvajes, vilmente, por la espalda y asesinan a una criatura. El tipo de sociedad que construye un gobierno como este, un modelo político, cultural, social y económico como este, cargado de odio, cargado de rencores, en el cual todo vale, en el cual el concepto de la justicia por mano propia empieza a cobrar dimensión, en el cual la xenofobia, la persecución al que piensa distinto, es avalada y respaldada por los gobernantes. Y entonces, claro, que aparezcan hechos como este es una consecuencia natural, no es un hecho aislado. Contra lo que tenemos que combatir y lo que tenemos que derrotar es ese modelo de sociedad que encarna el macrismo, con el que sueña el macrismo, que expresa el macrismo, que es un modelo de sociedad absolutamente desigual con ganadores y perdedores, donde los ganadores tienen la posibilidad y el derecho de hacer lo que quieran con los perdedores. No hay lugar para la negritud, no hay lugar para los pobres. Contra eso hay que luchar. Episodios como el que se conoció, de estas bestias, prendiéndole fuego a dos personas que viven en situación de calle, solo se dan en el marco de una sociedad que admite esos valores. Y lo que es peor, en el marco de una sociedad y de un gobierno que estimula ese tipo de acciones.